Con enormes piezas de pan, una familia orinda del municipio de Tochimilco elaboró su primera ofrenda. Con iniciativa y entusiasmo, los cuatro integrantes de la familia colaboraron en la ofrenda que mide más de dos metros de altura, misma que con cariño dedican a sus antepasados quienes fungieron como maestros del pan artesanal. Para el señor Heriberto Tela Zamelco, esto muestra la fusión de cultura con el oficio que le enseñó su padre y es que con esta obra Heriberto menciona involucrar las tradiciones de su comunidad y así, con continuar enseñando a sus hijos y nietos el valor de su historia. Pues fue una iniciativa personal de aquí con mi familia, lo platiqué, lo analizamos, lo veíamos complicado, pero creo que sí, sí lo logramos. Pues básicamente mira es lo tradicional, los tres niveles, la parte donde va la foto del deuda en este caso, que es mi papá para hoy, el día de ayer está a un lado una foto de un niño porque con mi hermanito, entonces ayer lo dedicamos a mi hermanito y hoy a mi papá y la parte superior es una cruz y entonces tenemos los ángeles superiores adorando a la cruz y la parte inferior los ángeles llorones que les llamamos. Pues la verdad no las he contado, tal vez se me pasó, pero sí son bastantes placas que fuimos haciendo, unas son más grandes, mandamos a adaptar una charola más larga de la normal para poder realizar sobre todo dos, tres piezas que rebasaban lo que es una charola normal. Pues nos felicitan, o sea realmente a nadie se le había ocurrido esta idea, lo hemos hecho como una invención, gracias a Dios les está gustando y es lo que nos agrada, de que, pues yo creo que no estuvo tan mal hecho donde nos están visitando. Claro esto, este, un motivo principal es eso, preservar nuestras tradiciones con la idea que nos heredaron, un tanto religiosa, otro tanto más ancestral, de tener la fe de que nuestros seres queridos nos visitan en estos días especiales. Sí, es un, en este caso aquí en su pobre casa, es un horno adaptado, pero es calentado con leña, entonces eso nos favorece, porque la gente le dice es que es otro sabor, no es un pan horneado con gas, es un pan con el olor a leña. Hoy estamos empezando a tener una idea de cómo conservar, en qué lugar preservar, sobre todo las piezas principales, como un testimonio de la primera ofrenda hecha de pan acá en Tuchimilco. Por lo que me dicen sí, en ningún otro lado la habían visto así totalmente de pan, entonces creo que es la primera y precisamente le estamos dando ese valor de buscar a lo mejor, pues un departamento ahí en turismo donde siempre tengan esas piezas bien resguardadas. Pues sí, realmente somos cuatro, el hijo menor, el hijo mayor, mi esposa y yo, pues directamente estuvimos involucrados en esto y pues conservando la tradición, porque ya en esta familia venimos desde hace tiempo como panaderos. Pues quizá no más grande, quizá sí, o sea, es adelantarse mucho. Gracias a Dios está logrando un éxito con esto, entonces no podemos adelantarnos.